¿Pero cómo hizo Nayib Bukele para acabar con las pandillas? Aquí te contamos algunos puntos claves del éxito de su exitosa estrategia contra las maras. En primer lugar incrementó el número de elementos policiales y de las fuerzas armadas. En segundo terminó equipo a estos elementos con el mejor equipo posible. El gobierno de Bukele adquirió una flota de vehículos tácticos Yagu, cuya capacidad de fuego es inexorable. Este vehículo militar puede cruzar prácticamente cualquier terreno como montañas, quebradas y barrancos. Además posee una cámara con alcance de 10 kilómetros, una poderosa arma manejada a control remoto. El vehículo posee un sistema de dron con sensores térmicos y reconocimiento de terreno. Bukele adquirió software e inteligencia artificial, modificó la ley de escuchas telefónicas, y la policía realizó trabajo de inteligencia y contrainteligencia. Bukele sacó a las fuerzas especiales para combatir a las pandillas. Además puso a trabajar a su congreso para reformar el Código Penal de El Salvador. Entre las reformas están el aumento de años de prisión para los integrantes de pandillas, con penas de 20 a 30 años, y para los cabecillas y financistas hasta 45 años. Según informa el gobierno se viene un nuevo paquete de reformas, para impedir que las maras salgan algún día de las cárceles. Además el sistema de justicia se puso a trabajar de la mano con Bukele, acompañando las reformas al Código Penal y protegiendo a los jueces que trabajan en los casos de las clicas. Se usó ampliamente la figura del juez sin rostro para condenar a clicas enteras. Ahora las pandillas están en la cárcel, y la mayoría penará condenadas de más de medio siglo. Así El Salvador acabó con las pandillas y ahora es el país más seguro de América. El Salvador es el país donde siempre ha vivido la gente más alegre, honrada y honesta. Nada pudo arrebatarle la sonrisa a los salvadoreños, ni la guerra civil de 12 años ni el fenómeno de las pandillas que duró 30 años. Si un día viajas a El Salvador, quedarás encantado por la calidad humana de su gente. En países como Guatemala, Honduras y el sur de México, y en varios estados de Estados Unidos existen las mismas pandillas que existieron en El Salvador, pero en estos países las autoridades no tienen registros de los miembros de las mismas, ni datos estadísticos básicos. En detrimento de la sociedad, los gobiernos de esos países cobardemente no enfrentan el problema, por lo que a sus ciudadanos les toca convivir entre las pandillas. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema.